... Todo el sistema se vino y se cayó a pedazos. Pero por otro lado, escucho al Estado, por intermedio del señor Quintana, donde nos habla maravillas y nos dice de que, de alguna manera, un 40% más algunas cosas que están ahí escondidas, que van saltando y van tratando de taparlas, van a ayudar a seguir teniendo el municipio maravilloso que tenemos. Es más, hasta nos ponen un video donde ponen obras de nación y de provincia, donde hubo que correrlos para que terminen de formalizar los tratos. Yo no sé si alguno de ustedes, porque algunos conozco que venían haciendo antes de ser concejales. Algunos políticos han vivido de la política durante muchísimos años, pero no sé si saben lo que es un 931. A lo mejor, Chamatropo lo sabe porque ha tenido un negocio y sabe lo que significa pagar un 931. Llegar a pagar las cargas sociales de todos los empleados, mantenerlos. El Estado de Nación nos bancó en un montón de cosas, y provincia también, pero parece que eso no bastó. De lo que hoy tenemos que tener mayor recaudación. Si en todo caso sigue siendo esto piramidal, que todos tenemos que pagar más impuestos, también hay que incluir a la gente que durante hace muchos años también está colgada de la luz, también no paga impuestos, también está colgada del agua y que pueden pagarlo. Esto también es un reclamo constante para los vecinos que convivimos en el barrio. Que para poder reclamar hay que pagar, pero no el abuso. No el abuso. Y el abuso es cuando yo me entero de que a lo mejor de un 3% que se paga por la cooperativa, ahora te quieren cobrar un 3 más. Y cuando empezás te dicen, no, mirá, esto es de una tasa de apeo, que ahora también se transforma en una tasa que no le llaman tasa, sino es una contribución, como que yo contribuyo, como que tengo ganas de contribuir y voy a pagar 3% más, para los espacios aéreos. Y no me termina de cerrar todo esto, porque después vienen las nevadas y resulta que la cooperativa que te dice, este 3% que era para apear, me lo quedo porque la municipalidad me debe 40 más los impuestos, 80. Usted habló de tasas deficitarias. Lo que nosotros tenemos es un estado deficitario. Y le voy a contar por qué. Porque si yo en mi familia para vivir tengo que gastar 100, pero yo recaudo 80, yo no le quedo debiendo a todo el mundo. Yo tengo que achicar mi forma de trabajar. Es el ABC. No me quiero extender mucho, pero sí quiero hacer un cierre y le voy a decir a los concejales principalmente y a la parte del Ejecutivo, que si acá no hay más gente exponiendo, siéntanse de que algo en ustedes está fallando. Porque no puede ser de que hoy, a pesar de no ser vinculante, no tengamos 50 vecinos diciendo, no podemos pagar.